En mi corazón siempre estás, más en mis pensamientos y en mi alma, siempre estás aguardado como un hermoso recuerdo de amor. Que quiero que sepa que aunque pasen los años y la vida, jamás podrás ser borrado de mi corazón. Aunque tal vez que no estemos juntos, pero ese amor vivirá, porque es el primer amor de nuestra vida. Fuiste el primer hombre que llegó a mi cuerpo y a mi corazón, y por ese motivo jamás podrás ser borrado. Siempre vivirás en un hermoso recuerdo de mi mente y en mi conocimiento. Te guardaré como quien aguarda una juventud. Estarás siempre en mi vida y nunca podrás ser borrada, porque fuiste la primera persona que llenó mi mundo de felicidad. Aunque ahora ya no estés en mi corazón. ¡Gracias!